buenas tardes una vez más aquí en café con quijote y hoy tenemos a josep turón que nos va a contar su magnífica vida y sobre todo experiencias porque creo que tiene algo que ver con ello y a ver qué nos cuenta buenas tardes josep qué tal muy buenas tardes muy bien aquí con ganas de charlar un poquito a ver qué quieres descubrir de mí a ver qué puedo aportar también a la audiencia bueno lo que nos quieras contar tú esto es aquí en plan como si estuviéramos dos amigos que se acaban de conocer contando nuestra vida y como gran primera pregunta que ya le hago yo a todos mis invitados es quién era josep antes de lo que ha llegado hasta ahora de dónde viene de dónde vengo bien es una buena pregunta yo siempre he sido un chico muy movido deportista vale me ha gustado mucho el deporte y mi vida siempre ha estado muy relacionada con esto desde muy pequeño ya me acuerdo que cuando empecé a jugar a fútbol yo era ahora hay niños que empiezan a jugar con dos años pero yo con cinco años jugaba con los que tenían siete u ocho sabes ostras de hecho me apunté porque encontré un cartel de que buscaban chicas para un equipo femenino y yo ahí pues me puse mis padres para apuntarme no siempre he sido muy inquieto ya no sólo por el deporte sino a nivel pues de buscar cosas nuevas de descubrir de crear y creo que bueno algo que estoy satisfecho es que a día de hoy pues sigo en esa línea de no parar de no conformarme y buscar nuevas formas de hacer las cosas que bueno y deportes empezaste con el fútbol pero cuál cómo ha sido tu evolución por ejemplo deportiva llegaste a competir viste que no era lo tuyo cuando te diste cuenta a ver yo tuve una lesión a los 18 años creo que fue nada como dos semanas después de cumplir los 18 años me rompí la rodilla ahí llegué a jugar con el primer equipo pero jugué más veces con el primer equipo siendo juvenil ya juvenil del primer año segundo año ya jugaba con el primer equipo y cuando a mí realmente me tocó ser miembro del primer equipo ese año es cuando me rompí tuve una lesión bueno la recuperación fue mala una recuperación de seis meses pues me duró más de un año con todas las frustraciones que esto supone no claro y la verdad es que nunca volví a ser el mismo en cuanto al fútbol pero bueno el primer equipo de donde que a ver si si yo vivo en yo vivo en girona pero antes vivía una localidad cercana jugaba en santa coloma de farnes en ese momento jugamos una fase de descenso me acuerdo ahí jugando con tres mil personas del campo en el manlleu fue muy bonito la verdad pero ostras mira a mí me pasa igual me rompí el cruzado anterior y los meniscos y ya bueno yo iba para baloncesto pero no así que nada pero bueno oye cómo fue esa recuperación a nivel psicológico decir ostras claro esto me viene bien que lo cuentes por como muchos jugadores ahora o sea quién es el mes y ronaldo y sólo se dejan el estudio se dejan todo y luego les pasa esto y dicen ya era que hago claro sí además a mí me pilló pues una época que yo también estaba estudiando bachillerato o sea una una época complicada no porque nos encontramos a esa edad 17 18 que no sabes muy bien qué hacer con tu vida no claro y en ese momento también estaba haciendo bachillerato repetí bachillerato y estaba era un cúmulo de frustraciones tanto a nivel de estudiante como como con el deporte no e incluso después se me metí a hacer un grado superior de deporte y me encontré que en ese momento no podía hacer casi las prácticas porque aún me estaba recuperando la rodilla y bueno pues me jodía la verdad era era complicado era era complicado porque a ver ese grado pues las clases la mitad eran estar jugando a rugby estar haciendo juegos jugando baloncesto fútbol porque aprendías un poco todas las reglas y cómo enseñar esos deportes no y fue un poco frustrante pero a partir de ahí pues bueno aprendí a lidiar con eso no y seguramente a día de hoy pues cuando me encuentro con situaciones así un poco más complicadas se afrontarás mejor quien sea quien quiera ser Messi y Ronaldo bueno ya se va a dar cuenta en algún momento y está bien que la vida te dé la dosis de realidad para que veas que no que ese no es el camino claro y entonces estudiaste un grado o lo que es INEF un grado superior sí sí porque yo no yo no tengo bachillerato yo sea hice primero bachillerato lo repetí vale y tampoco lo aprobé vale porque en ese momento y lo curioso de esto es que era bachillerato social donde estudiaba pues bueno hay una asignatura de empresas no y yo pensaba es que que hago estudiando eso que no me importa nada no sé en qué momento lo voy a aplicar en mi vida vale entonces no me apetecía nada ponerme a aprender eso no lo curioso de eso es que yo ahora gestiono un negocio desde hace siete años gestiono un negocio no y tengo un montón de libros aquí en la otra habitación sobre negocios pero eso vale es cuando tú descubres qué quieres hacer y le encuentras una aplicación pues es en el momento en que ya vas ya vas encontrado tu camino y te apetece aprender de eso no entonces yo quería hacer la carrera porque quería hacer algo relacionado con el deporte no sabía que en ese momento lo que creía que es que podía ser profesor de educación física vale pero simplemente para buscar una conexión y claro el camino pues si no tenía bachillerato el camino que tuve que tomar yo fue ir a la escuela de adultos para poder hacer lo que se llama en cataluña el curso puente el curso pon no sé cómo se llama por ahí para después poder entrar a hacer el grado superior de deportes que bueno se llama animación bueno es el tafat en vale es el tafat no vale exacto vale con la idea después ir a la universidad vale lo que pasa que con el tafat pues juntándose que con la gente que iba pues bueno tampoco me motivaba mucho a estudiar que para ir a la universidad tenía que pagar 5.000 euros al año que no los iba a pagar yo los iban a pagar mis padres estaba un poco quemado de la lesión de estar llevar dos años yendo porque la escuela estaba en un lot que estaba 40 minutos de mi casa todos los días y de volver bueno el resumen que estaba quemado vale y decidí no no hacer la carrera en ese momento coger como un año para ponerme a trabajar y ver lo que surge ganar algo de dinero y asentar un poco las ideas porque lo que no quería es ponerme a hacer la carrera 5.000 euros al año para estar uno dos o tres años y no terminarla porque sentía un nivel de responsabilidad muy grande respecto a mis padres ahí no ya sentía yo supongo que es un poco eso que ya sientes que ya les has fallado porque no está siguiendo el camino no que sigue todo el mundo de eso bachillerato carrera máster y tal yo ya había fallado por ahí pues bueno bueno la razón por la cobaz por la cual hice el grado y a día de hoy estoy muy contento de haberlo hecho y si tuviera un hijo seguramente bueno voy a dejar que elija lo que quiera hacer pero pero veo incluso mucho más potencial en los grados que en las carreras sí vale es que claro yo como yo yo hice yo hice inef empecé a hacer inef porque bueno yo soy profesor de educación física 12 años pero yo empecé a hacer inef y la carrera claro todo eso y tal y en tercero me rompí la otra rodilla el ligamento y justo tenía que coger todas las especialidades de eso pues ya ya meterse a ya a baloncesto a medio era baloncesto voleibol y natación y sólo podía hacer natación y ya iba con mucho retraso y dijo mi padre ala albacete y ya hice magisterio de educación física ya pero pero claro es es curioso porque claro luego a día de hoy a sacaron el tafat o los fps estos que han sacado a deportivos que están súper orientados por ejemplo yo creo que los últimos gente que venía de tafat a hacer prácticas a un colegio que estuve en marruecos ya hacían clases de zumba de ahora hay específicos del sector del fitness por ejemplo entonces claro ya llegan muy preparados claro comparas comparas que llega del grado superior especializado que ha estado haciendo prácticas ya lo comparas con alguien que viene de inef que ha hecho un poco de todo pero no sabe de nada exacto vale entonces si has tocado casi todas las ramas pero no no te has especializado en nada claro por eso digo que comparas dos años intensos en aprender un oficio o cuatro años en aprender muchas cosas y te prepara para tener un contexto sobre muchas cosas pero no es que no estás preparado para para ponerte a trabajar y ser experto en eso es verdad eso le le pasa yo me acuerdo eso que me pasó una vez con el balón mano que no sea bueno todo el libro las instrucciones como tipos de botes o sea 200 mil tipos de botes lanzamientos tiros pasos empezamos al primer día de prácticas y digo si no sé sacar digo no me han explicado cómo se juega o sea se hace 50 tiros diferentes y no sé si se saca de centro de tal esto y yo me quedé como diciendo que estamos haciendo aquí o sea falta práctica del deporte pero luego enseñarlo y demás pero estoy de acuerdo contigo con lo del grado entonces lo hiciste y qué pasa sales al mercado laboral lo que haces mira la verdad es que empecé a dejar algunos bueno la verdad es que tampoco deje tantos currículum dejé un par de currículums vale dejé uno en la población en santa coloma de farnes si instalación municipal y sinceramente lo dejé era una instalación típica no con piscina gimnasio y demás yo ese verano me había sacado el curso de socorrista pues dije bueno pues mira la parte de piscina pero lo dejé el currículum cruzando los dedos que no me pidieran para el gimnasio porque digo me sentía ahí como un síndrome del impostor brutal digo yo nunca entrenado en el gimnasio me va a venir ahí un cruzán un machaca de toda la vida me va a preguntar algo y voy a quedar fatal entonces lo dejé cruzando los dedos para que no me pidieran para el gimnasio entonces me llamaron creo que fue la misma tarde o el día siguiente sí porque necesitaban alguien para para piscina para algunas horas de socorrista y cursos de natación vale entonces empecé por ahí sí sí estuvo bien y ahí la verdad es que estuve unos meses en que estaba trabajando poquitas horas poquitas son 15 horas o algo así y bueno la la encargada que tenía la coordinadora pues me animó a estudiar algo relacionado con la gestión de instalaciones deportivas como me insistía que veía ahí a un potencial que podía ser me quería ahí en el equipo no que el día me acuerdo me decía el día de mañana vas a trabajar conmigo vas a estar ahí conmigo ya lo vio ella clarísimo que ella desde el primer momento bueno primer momento o sea yo me acuerdo de ella de iluminarme decirme josep tienes que tirar por ahí porque te quiero que me eches una mano con eso que guay y eso me motivó mucho porque lo que hice fue aprovechar ese tiempo busqué un máster de gestión deportiva de estos privados que no necesitas haber hecho la carrera empecé a hacerlo también empecé a tener más horas y me encontré que eran dos coordinadores uno de piscina y uno de la zona de fitness el de piscina pues lo relegaron me cogieron a mí confió como había dicho ella confió en mí para darme esa esa responsabilidad y lo que me encontré fue que no sé si fue al cabo de una o dos semanas ella cogió una baja de bueno por un tema personal cogió la baja y me encontré yo solo que en ese momento debía tener 23 años encargado obviamente tenía el director por encima pero encargado de toda la parte técnica de toda la instalación de fitness actividades dirigidas cursillos de natación acuagymes socorristas eran 25 personas más o menos o coordinando todos los horarios revisando que las actividades iban bien bajo y sin haber acabado sin haber acabado en el máster el máster no no de hecho el máster lo tuve que pedir a ampliar el plazo porque no no me daba la vida bueno ya estaba diciendo mira ya estoy haciendo un máster avanzado de prácticas reales eso en realidad mi máster fue pues encontrarme en esa situación eso es lo que más me ha enseñado porque obviamente aprendí muchas cosas a base de cagarla de errores porque es que no sabía cómo se hacían muchas muchas de ellas y sobre todo a la hora de tratar con los compañeros porque claro piensa 25 personas yo es que era si no era más joven era el más joven claro encima era más joven era el segundo más joven con gente que tenía la carrera con gente que llevaban muchos años de experiencia entonces que hace este que hace este niño que hace este chico ahí no que me va a decir él no entonces lidiar con eso no era fácil no era fácil porque ya no era sólo gestionarlo todo sino la presión está claro de eso no oye pues cuenta cuéntame un poco ahí cómo es cómo es vivir eso o sea de primera de repente llegar ahí con toda la ilusión pero de repente venir de tener que hacerlo todo con esa edad y con ese con esos compañeros que quieras que no al día de hoy es verdad que cuando llega alguien y es un jefe joven ya lo miras como este que me va a enseñar y ya llevas ese y encima tú tendrías un síndrome del impostor bestial como como lidiaste con todo eso bueno yo creo que lo primero era asumir que es lo que hay o sea yo sé pero lo que hay estás en esta situación y aparte que yo te yo estaba descubriendo que eso estaba conectando el deporte y estaba descubriendo otra parte que que me estaba gustando no la de gestión de equipos porque y relacionado con lo que explicamos antes yo en el fútbol yo siempre he llevado el brazelete de capitán a mí me gustaba ser como el líder de ya no digo nada superior pero sí que sabes el de motivar el de vamos equipo el de sabes entonces es algo que me conectó los puntos no de deporte liderazgo y también estaba descubriendo pues que la organización de negocios pues me iba gustando entonces tenía una parte ahí de motivación que es la que me empujaba es lo que hay tienes la oportunidad pues pues vamos adelante es más yo ahí aproveché para seguir formándome porque claro toda la parte de fitness toda la parte de actividades dirigidas no tenía ni idea no tenía ni papa entonces si yo tenía que supervisar el servicio yo tenía que entenderlo muy bien me puse a hacer formaciones de spinning de body pump formaciones de todo porque es que yo si un cliente o un trabajador me decía algo yo tenía que que poder garantizar la calidad del servicio no entonces en ese momento pues era una mezcla de esto por un lado afrontar también todas estas situaciones de crisis pero claro cuando un equipo es grande para para mí es un equipo grande 25 personas en una instalación deportiva se hacen un grupito siempre hay alguno que es un poquito más más complicado o tóxico que otro no pero fue el asumir que era lo que había aprovechar la oportunidad y la verdad es que muy feliz de como de como oye y te encontraste líder natural de decir ostras o sea que o sea reformulo la pregunta que crees cómo debe ser un buen líder en base en ese momento lo que tú has visto pero pero yo en ese momento bueno a día de hoy tampoco creo que sea un buen líder pero en ese momento para nada lo era en ese momento yo iba apagando fuegos y iba saliendo como podía vale pero lo que he aprendido con el tiempo sobre todo para ser un buen líder de un equipo o para estar al frente de un negocio es empatizar muy bien entender muy bien que estás tratando con personas vale que esta gente mis compañeros igual que yo estamos aquí trabajando por dinero vale porque si vamos a trabajar es porque necesitamos dinero obviamente a algunos nos gusta más que a otros el trabajo pero todos vamos para para subsistir entonces buscar el equilibrio entre no es únicamente lo que te voy a exigir a nivel profesional sino que te voy a ayudar también a nivel personal en lo que pueda. ¿Qué quiero decir? Pues que si eres madre y puedo hacer que puedas estar más tiempo con tu hija y puedo organizar horarios para que tú puedas estar más tiempo con tu hija y mientras tú estás con tu hija el otro compañero está trabajando y cuando la otra trabaja el otro está jugando a pádel con sus amigos ¿sabes? El poder buscar la conciliación para mí es algo fundamental porque tenemos muchos sueldos diferentes pero yo sí puedo conseguir que mi equipo esté a gusto no solo con el trabajo que hace sino también con el ritmo de vida que esto le permite llevar ¿vale? Que no sea solo trabajar sino poder disfrutar de sus hobbies también tener herramientas de cómo desarrollarse más a nivel profesional que se sienta entendido pues toda esta parte más personal para mí es muy importante, es la base porque es más fácil que el trabajador venga feliz de venir a trabajar entonces sinceramente yo toda esta parte de gestión de equipos o de liderazgo yo esto lo he aprendido en base a lo que yo he vivido y no me ha gustado o sea yo tengo algunos superiores que no comparto su forma de trabajar y yo cuando era coordinador tenía muy claro el día que sea el director de una instalación deportiva voy a hacer todo lo posible para no ser esa persona y ser la persona que a mí me gustaría ser a mí me gustaría tener como responsable entonces como coordinador lo podía hacer pero muy a mi escala porque al final cuando eres un mando intermedio no eres nadie al final al final las decisiones importantes no las tomas tú y tú haces de mensajero a tu equipo de eso entonces muchas veces incluso tú no estás de acuerdo con las decisiones que se están tomando pero tú eres quien las tiene que trasladar al equipo y esto no es nada fácil claro pues para mí eso mi guía siempre como líder o gestor o responsable o lo que fuera es ser esa persona que a mí me gustaría tener o haber tenido como referente fíjate el otro día no sé dónde leía qué cualidades tenía que tener un buen líder o un buen gestor o lo que sea como dices tú y yo creo que y coincidía con el post me parece era la empatía de ponerse en el lugar del otro y es súper importante que mira mi lema siempre ha sido gente feliz rinde mejor o sea es decir si siempre alguien está feliz con con por ejemplo lo que estás contando tú de la conciliación laboral yo lo veo súper importante y además se va a implicar mucho más ¿no? siempre claro si es más fácil que o sea si si él está a gusto cuando tú le vayas a pedir algo es mucho más fácil que él esté receptivo ¿vale? y otra parte es que igualmente como líder tú tienes que seguir predicando con el ejemplo vale tú tienes que ser el primero que está ahí no lo puedes pedir que que vaya a limpiar cuando vea o sea cuando estás en fitness y ves que hay algo algo está sucio tú tienes que ser el primero que cuando ves un papel te agacha a recogerlo vas a buscar la escoba o sea porque al final él incluso se va a sentir mal de no hacerlo esto para mí es muy muy importante que también seas el espejo de lo que realmente pides ¿no? y entiendo entiendo que tú con tu puesto que empezaste de coordinador no eres no era un perfil de despacho ¿no? sino que tú empezaste a formarte y a dar clases como a uno más yo tenía media jornada bueno más de media jornada era literalmente estar dando clases estar dando cursos de natación yo hacía cursos de matronatación o sea hacía desde niños de no sé si empezábamos a tres o cuatro meses no me acuerdo ahora o si tres o cuatro meses hasta cualquier edad o sea tocaba todas las edades o sea tanto estaba dentro del agua como fuera del agua dando un aquagym como en la clase de spinning como ¿vale? como socorrista y nada tenía en realidad era en realidad media jornada mía era de coordinación que sería de despacho pero eran cinco horas de la semana como mucho porque un equipo grande pues siempre hay bajas te exigen que no se suspenda ninguna actividad si los compañeros no pueden pues ¿quién lo va a hacer? pues entonces claro me encontraba me encontraba que muchas veces tenía que ir estaba estaba durmiendo me sonaba el teléfono que el socorrista pues se había dormido o que el de aquagym no se había presentado te levantas a siete de la mañana a siete y cinco estás dando una clase que aún te estás quitando el pijama y sales de de la instalación a las nueve de la noche ¿vale? entonces esto esto pasó muchas veces hasta que el cuerpo dice basta y esto me ha pasado un par de veces la verdad claro bueno es que además con la edad ya se va te vas quitando clases de de body pump ¿no? como quien dice ¿no? claro sí también es cierto que en esa edad pues yo sentía que que podía hacerlo ¿no? en ese momento el cuerpo pues me hay momentos cuando somos jóvenes pues podemos exprimir un poco más y en ese momento pues yo dije ahora ahora es el momento no tengo no tenía pareja no tengo responsabilidades familiares pues bueno vamos a meterle caña todo eso que tendría que haber ganado para el día de mañana que yo pues por ahí ya empezaba a tener claro que yo incluso cuando estaba en esa primera instalación yo lo decía yo un día voy a ser voy a ser el director de aquí yo lo decía bueno a eso quería a eso quería llegar yo empiezas ahí con la baja de esta señora te metes en todo el fregado empiezas a dirigir y ¿cómo evolucionas? sí pues estuve como tres años y pico cuatro en la coordinación hasta que peté o sea mi cuerpo dijo basta estaba en una situación que eso tantas horas trabajando promesas que no se cumplían por ahí y aunque sentía que si dejaba eso podía ser la podía perder mi gran oportunidad bueno hablando con la dirección ellos me animaron a dejarlo ¿vale? te animaron a dejarlo que me iban bueno porque yo no estaba bien yo iba mi miedo de dejarlo era quedarme tirado y no saber qué hacer entonces ellos me la persona responsable en ese momento me dijo que me iban a ayudar arreglando el paro ¿vale? lo que pasó ahí es que el último día cuando ya me fui a despedirme me dijeron que no me lo podían hacer ¿vale? entonces yo a día de hoy no soy partidario de eso yo no lo haría a día de hoy pero en ese momento es que yo no sabía uno que estaba un poco perdido y dos que no sabía cómo funcionaba todo esto a nadie lo recomiendo hacer las cosas hay que hacerlas bien pero si prometes cosas pues hay que cumplirlas ¿no? entonces tuve la suerte bueno creo que trabajada también que mi ex director estaba en otra instalación con la coordinadora que me había cogido a mí los dos se habían ido a otro sitio y me contrataron que bueno me contrataron claro nos conocíamos ya sabíamos cómo trabajábamos ahí con ellos estamos mucho más alineados con nuestra forma de trabajar y me contrataron ahí esto era la piscina olímpica de Lloret Lloret Damar tenía un buen horario un buen sueldo equipo más pequeño ¿vale? y cuando llevaba ocho meses ahí pues me salió me contactaron en Girona hay una instalación deportiva que es digamos la conocida como la Premium de Girona buscaban a un responsable de la parte técnica un coordinador director técnico llamala como quieras y decidí hacer el cambio ¿vale? más que nada pensando en mi proyección con lo que quería o sea yo quería ser director de un de un gimnasio ¿vale? y yo ya antes de ir yo ya yo ya sabía que eso iba a ser algo temporal y un trampolín para poderlo conseguir o sea era yo lo pensé más en uno vamos a trabajar en una instalación más grande más Premium para coger más experiencia y tener mejor currículum ¿vale? y suerte que fue algo temporal porque al medio año al medio año es que está de nuevo como la vez anterior estuve dos semanas dos semanas con todo de llagas en la boca estuve después meses después con la piel estaba estrés máximo o sea máximo 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 un equipo más grande que el anterior más de 25 personas sí en ese momento sí un nivel de exigencia mucho superior por el tipo de instalación cuando estás en una ciudad especialmente en Girona son muy exigentes pues todo cambia un poquito ¿no? vale y justo después de esto pues me salió la bueno ya estaba buscando opciones para hacer un cambio y encontré un anuncio de que se iba a abrir un nuevo gimnasio en Girona postulé y resultó que bueno iban a abrir un club Anytime Fitness que es la franquicia de gimnasios más grande del mundo ¿cuál? ¿cuál? perdona Anytime Fitness vale sí estamos abiertos 24 horas todos los días del año servicio más personalizado vale y nada aunque yo seguía siendo bastante joven en ese momento tenía que debía tener 27 años ahora hace más de 7 años ya pues sí 26 años debía tener en ese momento fíjate pues bueno me lo ocurré porque bueno típico ¿no? hacer la entrevista y tal pero pidieron una hacer como un plan de acción ¿no? para para la preventa que al final era la primera vez que yo me encontraba en esa situación de empezar un negocio de cero cero clientes otras veces ya estaba en marcha ¿no? sí y claro lo que pasa es que me curré un montón ese plan de acción lo mandé el último día el último momento pero me lo curré un montón y eso pues es lo que ayudó a a que me cogieran a mí que confiaran en mí ¿y eso fue un poco ahí estudiar marketing o tú ya sabías algo de marketing? si te digo la verdad en ese momento en cuanto a marketing no tenía mucha idea aún hasta ese momento toda mi formación había estado muy centrada en la parte técnica digamos ¿vale? del día a día de 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 las actividades de entrenamiento personal sí que es verdad que me había abierto un poco más a aprender algunas otras cosas ¿no? como temas de gestión de equipos y lo que sabía de marketing era porque a nivel personal pues me gustaba ir aprendiendo cositas pero nada nada fue yo creo que fue a partir de ese momento que mi cabeza empezó a abrirse más sobre esa parte de marketing porque la verdad es que a partir de ahí sí que que hice un cambio radical en cuanto a entonces es como diferentes etapas ¿no? entonces yo a partir de ese momento dejé de ser tan técnico aunque nunca he dejado de dar clases yo a día de hoy aún doy un body pump porque me gusta estar en contacto con el con el cliente estar en esa parte ¿no? y y bueno me gusta pues bueno ese feeling ¿no? de estar activo pero a partir de ese momento hice un cambio y de centrarme mucho mucho más pues en aprender o desarrollar muchas otras habilidades importantes en la gestión del negocio ¿y como como cuáles? o sea porque me interesa ver cómo aún metido en el fitness poco a poco has encontrado otras habilidades como por ejemplo a lo mejor el marketing porque empezar un gimnasio de cero cero clientes hay que hacer captación hay que hacer embud lo que sea de ahora ¿cómo afrontaste eso? claro a ver nosotros tenemos una ventaja que cuando trabajas con una franquicia y hay muchas estructuras muchos sistemas que están creados ¿vale? entonces hay toda una parte de marketing que ya está creada que yo también aprendí de ahí obviamente pero después cada club tiene un poco la libertad de gestionar pues las redes sociales a su manera lógicamente pues el contacto que tienes con los candidatos los leads pues lo gestionas también obviamente hay una estructura ¿no? pero tú lo puedes amoldar un poco el mensaje para ser más o menos persuasivo y demás el tipo de llamadas que haces el tipo de actividades que haces dentro del club etcétera lo que empecé a desarrollar más ahí sobre todo fue una parte muy importante de marketing ¿vale? por el tema de redes sociales y el contacto por correo electrónico para mantener pues a la lista de gente interesada pues ahí calentita y demás y después también centrarme mucho más en la parte de fidelización del socio yo creo que ahí también es cuando he desarrollado más estrategias quizás en ese sentido lo bueno de Anytime Finish es que somos un equipo mucho más pequeño normalmente somos cinco o seis entrenadores ¿vale? entonces claro a nivel mental mucho más está mucho más liberado en ese sentido es mucho más fácil pues coordinar esos horarios para que todo el mundo esté contento y lo que decíamos antes de la conciliación cuando tu cabeza se libera y está acostumbrada a estar en una capacidad pues lo que me pasa a mí es que la intento rellenar con otras cosas ¿no? entonces por ahí hice otro otro máster de gestión deportiva ese por la Pumpeu Fabra por méritos profesionales ¿vale? y muchas otras formaciones pues eso de ya sea de de marketing temas de Instagram he ido pero de todo o sea yo he ido a una formación de Chesco Spar de entrenadores de handball ¿sí? porque era una formación de persuasión de para los equipos entonces yo fui a esa formación porque le digo vale la formación está centrada a entrenadores que tienen un equipo de handball o fútbol o lo que sea pero es que al final yo llevo un equipo de entrenadores claro para mí es lo mismo esas herramientas de persuasión son lo mismo entonces me gusta mucho pensar fuera de la caja en ese sentido porque muchas veces hay cosas de otros negocios o de otros ámbitos que los podemos aplicar también bien en el negocio bueno y en el tema del email ¿cómo estás diciendo tú? ¿has estudiado algo de copywriting o no? concretamente te diría que no pero sobre todo los últimos tiempos pues sí que me he interesado mucho más o sea formación específica de copywriting no pero he leído mucho muchos libros en ese sentido y cada vez más pues voy indagando más en temas de la psicología de las personas porque crees que es lo fundamental a la hora de vender para conseguir que una persona cuando te descubre y vaya pasando todas las etapas hasta que te compra y que sea algo natural ¿no? sí y tú saber pues despertar esos esas emociones y demás pues eso sobre todo está en en aprender la psicología claro vale vale no si eso hombre es súper importante y bueno y lo volvemos a lo mismo de antes la empatía de saber de ponerte en el lugar de tu cliente cómo se siente qué miedos tiene exacto y esto en el gimnasio pues claro claro vienen con muchas cosas que hay escondidas ¿no? alguien te dice que quiere perder peso pero en realidad ahí detrás hay muchas cosas de perder peso puede ser una motivación interna puede ser externa puede ser por muchas razones sí lo que decíamos el otro día ¿no? que quiere ligar más vamos claro es un poco así y entonces bueno ahora cuéntame tú ¿tienes una newsletter o tienes porque o escribes ¿no? ¿o no? sí yo hace unos bueno unos meses no hace menos de dos meses saqué una newsletter ¿vale? sí porque de hecho mira yo cuando estaba en el club este de Girona al cabo cuando llegó la pandemia después de la pandemia yo dejé mi cargo porque ya justo antes de la pandemia habíamos acordado pues hacer algunas horas menos de las que hacía como manager el club estaba funcionando muy bien y lo podía mantener pues el nivel de servicio igual pero quería empezar a hacer consultoría a otros negocios no relacionadas con el fitness en ese momento obviamente pero tenía esa inquietud ¿no? veía que era como otro paso que podía seguir entonces pedí más tiempo y la vida pues puso ahí el coronavirus y me dijo ¿quieres tiempo? pues toma tiempo y ahí a día de hoy te diría que de forma precipitada pero es como lo sentía en ese momento pues decidí dejarlo y empezar a trabajar por mi cuenta he hecho consultoría con algunos restaurantes alguien del sector del fitness también ¿vale? y al cabo de un año y medio o dos pues bueno veía que no estaba con suficientes clientes como para seguir adelante había hecho durante este tiempo he hecho un porronazo de formaciones como muchos nos hemos encontrado en esa época y volví o sea ahora estoy estoy de vuelta en Anytime Fitness pero estoy en otro club de Anytime Fitness ¿vale? igual como pasó antes yo salí pero los propietarios que me habían contratado anteriormente me contrataron para que le llevara a otro club ¿vale? entonces entiendo que el trabajo fue bueno porque han confiado en mí otra vez para llevarlo está claro está claro bueno he dicho esto nosotros abrimos el club hace un año y medio ¿vale? y sobre todo pues los primeros años bueno los primeros 18 meses han sido focus absoluto a que el negocio igual pase de cero socios a la cantidad que estamos ahora que esté funcionando bien el equipo ok cliente satisfecho además 100% en eso pero una vez ya está pues funcionando funcionando bien pues mi cabeza de nuevo pues está ahí ¿no? en mi tiempo libre es que mi hobby es pensar en otras cosas es pensar en otras cosas pero es compartir sobre todo es compartir aquellas cosas que a mí me están funcionando porque lo que veo es que muchos compañeros managers no digo solo del sector del fitness sino que llevan otros negocios pues quizás no no han tenido tanto esta inquietud de aprender tantas cosas y sé de muchas acciones o ideas o estrategias que implemento que pueden pues dar una orientación a otros profesionales ¿no? entonces a raíz de esto ahora unos cuatro meses empecé a escribir en Linkedin de forma diaria ahora no lo hago cada día porque busco un poco el equilibrio a nivel personal también porque claro trabajando en media jornada yo trabajo a 40 minutos de casa y yo volver tengo pareja entonces haya cambiado todo lo que me pasa ahora es que estaba dejando de entrenar por estar publicando y creando cosas no puede ser entonces vamos a buscar el equilibrio salud mental pero sin abandonar eso que es como esa inquietud que tengo de de querer compartir lo que me está sirviendo que sé que puede servir de inspiración a alguien y si no pues bueno al menos me ha servido para mí el compartir lo que hago ya en Linkedin y lo que hago también en la newsletter me ayuda un montón o sea yo aprendo parando a reflexionar las cosas que he ido haciendo y aprendiendo es que aprendo un montón de lo que he vivido esto es fuerte y animo a la gente a que lo haga porque piensas no sé cuando empecé a escribir en Linkedin era como ostras que voy a decir ¿no? ya me veía pues buscando yo que sé libros o buscando en internet cosas de no no es que te sorprendes tú mismo de las cosas que has aprendido y cómo estructurarlo entonces el hecho de estructurarlo me ayuda mucho a tener más claridad y cuando me vuelvan a encontrar en esa situación pues afrontarlo de esa manera ¿no? y lo que hago yo pues es lo resumo que me ayuda para mí pero también lo comparto y lo que hago es una vez a la semana los domingos a las 9 de la mañana mando un correo el correo se llama bueno la newsletter se llama diario de un manager vale y voy compartiendo pues diferentes cosas dentro de del día a día que me encuentro ¿no? por ejemplo pues hace unas semanas compartí que me pusieron una reseña con una estrella muy mala bueno dos estrellas muy mala o sea la peor reseña que me han puesto nunca ¿vale? pero la peor decía que todo había tenido un problema con un socio ¿vale? vale nada un malentendido ¿vale? pero en ese momento un caliente coge el teléfono y puso la reseña todos los socios son lo que sea que no recomiendo a nadie que se inscriba en este gimnasio o sea todo lo peor ¿vale? ostras entonces conseguí que quitara esa reseña sin pedírselo vale y yo en el correo pues expliqué que había hecho para conseguir que alguien quite una reseña sin pedírselo ¿vale? porque no veo justo que alguien ponga una reseña y tú tengas que ir ahí a suplicar a llorar bueno si la ha puesto la ha puesto pero yo lo que hice fue pues llamarla interesarme etcétera bueno si alguien quiere saber lo que hice que me escriba un porlinkedit Josep Turón y le mando ese correo ¿vale? para no largarnos de aquí pero simplemente el tener mano igual que estamos tratando con personas que hay que entender que cómo se ha sentido en ese momento hay que compartirle nuestros valores además ella se dio cuenta de que ella por ejemplo había estado unos meses sin venir y yo la había estado llamando mandando mensajes me interesé animarla a venir y dijo ostras se sintió como mal de que nos habíamos estado preocupando por ella y que cuando ha pasado la mínima cosa y no con nosotros sino con un socio pues no entonces bueno hay que tener esas bueno hay que saber hay que saber porque antes has dicho que a otros negocios pero ahora exclusivamente a gimnasios o vale para a día de hoy siendo sincero no estoy haciendo consultoría yo estoy abierto a que si alguien necesita una ayuda con su negocio ya digo puede ser un gimnasio yo lo que hablo en Linkedin son ideas y estrategias del sector del fitness pero lo que hablo es aplicable a cualquier otro negocio obviamente el fitness es el que conozco más pero aquí también hay un tema yo trabajo en una marca yo trabajo en Anytime Fitness y tampoco pues puedo estar ayudando directamente a un negocio que esté en la misma ciudad que otro club en Anytime Fitness ¿no? entonces yo más que o sea yo te puedo orientar o llevar un más como un acompañamiento como coaching ¿no? en ese sentido el día de mañana ya veremos cómo va sí que es verdad que alguien me ha contratado para hacer una formación interna en su empresa porque también hablo mucho sobre experiencia del cliente experiencia del empleado ¿vale? entonces no es únicamente ir a crear estrategias de marketing y demás ¿vale? que sí que es cierto que para quien me quiera seguir los próximos meses voy a estar hablando mucho de lo que para mí es bueno lo veo un poco el futuro de los negocios locales o cualquier negocio que trabaja con personas que es tratar el marketing de fidelización o sea que ya cuando tú trabajas el marketing a partir de ese momento ya estés trabajando la fidelización de esa persona que consigas que esa persona con lo que ve ya tenga ganas de contratarte por los testimonios por las actividades que haces por las personas que trabajan ahí y demás ¿vale? entonces yo tengo mi propia metodología estrategia que he ido creando con el tiempo y es algo que esto se puede replicar en otros negocios y de eso iré hablando también en los próximos meses tanto en LinkedIn como en la newsletter y si un negocio pues necesita una orientación con eso pues bueno lo hablamos claro que sí oye pues muy bien pues mira era ahora el momento de spam de valor para ver pero bueno dinos tus redes o tu newsletter otra vez para que la gente lo tenga claro y te pueda seguir o suscribirse luego me mandas a mí el correo ese que ya me interesa pero dilo para toda la gente y así lo saben mira de hecho veo que no sé si se va a ver cuando colgues el vídeo veo que se ha leído mi nombre como Josep Experience porque Josep Experience era no me había dado ni cuenta Josep Experience era el nombre que tenía mi cuenta de Instagram antes cuando colgaba en esa época de consultor vale hablaba mucho de experiencia del cliente vale pero ahora no me encontraréis así yo estoy sobre todo en LinkedIn comparto contenido en LinkedIn me he focalizado ahí estoy como Josep Turón Josep Turón ya veréis ahí que bueno vais a ver con un fondo verde por ahí mi página web es josepturón.com vale muy 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 simple ya sea a través de mi perfil de LinkedIn o a través de la página web tenéis un regalo con 151 ideas para mejorar la experiencia de tus clientes vale o sea para tener siempre recursos porque siempre se pueden hacer cosas es algo que nunca termina entonces yo lo que he hecho es recopilar en diferentes ámbitos pues cosas que se pueden hacer para mejorar la experiencia del cliente pues tienes ese regalo y al entrar directamente pues ya vas a empezar a recibir la newsletter del diario de un manager que lo mando cada domingo de forma excepcional quizás en algún momento recibes algún otro correo pero para buscar lo que decía antes el equilibrio personal profesional y de este proyecto pues de momento uno a la semana porque los hago bastante desarrollados bueno pues está muy bien pues oye Josep muchísimas gracias por esta entrevista me ha encantado y ahora hablaremos tuyo después porque tenemos muchas cosas en común pero digo como aquí el invitado eres tú ahora luego hablamos pero un placer haberte tenido aquí igualmente Rodrigo me ha encantado porque al acompañarme a ir hacia atrás y hacer reflexionar pues he descubierto también algunas cosas de mí que no me acordaba y que siempre está bien recuperarlas simplemente espero que a quien nos haya acompañado pues que también le haya podido inspirar y estoy a su disposición siempre que quieren preguntarme algo estoy seguro que le va a servir mucho a la gente además no hemos hablado del afán de superación pero también está guay que fíjate cómo has empezado la entrevista súper con 18 años perdidísimo y luego súper centrado ya en voy a hacer esto porque me va a dar pie a que consiga esto otro ya muy enfocado a lo que realmente querías y lo has conseguido con lo cual es un ejemplo muy bueno para la gente que nos esté viendo así que nada muchísimas gracias y nos vemos ¿vale? hasta luego gracias adiós adiós